En una bola gigante me convertí, así todo a mi paso comería, pero una víctima fue el primero que al cruzar se destruiría, por otro enemigo rápidamente me dirigí para comerlo, pero a una pelota más gigante que yo no podría vencerlo, a un slime bastante más pequeño que yo sin descanso perseguiría, pero atraparlo una tarea más difícil de lo esperado sería, después de un rato de a mi víctima sin descanso seguir, atraparlo no podría, finalmente no lo iba a conseguir. Las cosas del suelo recogía y me hacían crecer bastante, ahora encontrar a una nueva víctima sería muy distante, un enemigo mucho más gigante que yo a perseguirme comenzó, de allí me iría rápidamente y detrás de mi esa cosa siguió, comiendo las cosas que del suelo recogía más crecería, así que de crecer lo más que pudiera no pararía, un nivel más de tanto comer todo lo que encontraba aumenté, se puso la pantalla de niveles y así mi final encontré. En una rata escapando de una cabeza gigante me convertí, ahora un refugio buscaría, un agujero en una pared vi, dentro del hoyo sin dudarlo ni un momento mi rata se metió, creo que después de eso el gato malvado no me vio y se retiró, entre el pasillo donde el suelo era de madera me desplazaba, cuando de la nada el gato demonio de allí me atrapaba. El malvado gato después de perseguirme logró destruirme, ahora tenía la opción de empezar de nuevo o revivirme, finalmente el plato en el que huesos colocaba completaría, la cinemática con unas leches que lo llenaban se mostraría, el plato finalmente lleno de deliciosa leche se quedó, la llave que me permitiría salir de ese lugar me otorgó, La salida del gato malvado sin piedad me taparía, pero mi personaje un hueso de pescado al gato le daría, el gato al ver el enorme hueso finalmente se contentó, así fue como de la salida del lugar rápido se retiró. Oh me men, un juego bastante extraño de personajes enanos jugaría, no tenía idea de que trataba, a un personaje le dispararía, creo que esa persona que allí caminaba mi enemigo no era, me corrió de su casa por dispararle y me dijo que me fuera. Oh me men, como no entendía el juego el pasto me puse a cortar, tal vez algo útil que cayera allí dentro podría encontrar, realmente todo el lugar de forma gratuita fue que pude, nada entre toda la maleza que vi allí dentro encontré. Oh me men, el juego después de un rato seguiría sin poder comprender, así que a chocar contra las paredes me iba a entretener, hacia el cementerio con total prisa sin dudar me dirigí, la puerta que antes necesitaba una llave finalmente abrí, dentro del cementerio entre una cripta oscura me encontraba, oh me men, algunas rocas que estorbaban junto a telaraña retiraba, al final por el pasillo oscuro sin algún rumbo fijo caminaría, a un enemigo me encontré y mi final también allí encontraría.